bueno gente hola dígale así ve así ve así ve así ve hola dígale hoy estamos en un nuevo vídeo aquí en de la valdizón siciliano vamos a estar nada más y nada menos que hoy en un día a cual ahí no pesa en que aquí está hablando y tiene que calentar la moto ni les quiero acelerar 5 minutos antes de salir tiene que ir todos los días y esa esa si ahorita el aceleraje te apaga también que deje 5 minutos si y no es el que le cambió la vez pasada ahora ahora ah ah bueno que está con el otro enciende qué mi amor no sí para que cuando se le revienta el clima le ponen doble pata la ponen tercera y dejarla en la llanta pues sí hoy vamos a estar miren gente que anoche los ha caído un buen bombazo de agua vamos a ver cómo van las plantas miren qué bonito miren cuánto chilito vienen haciendo todos esos son las semillitas de los chiles que me timen del chile del almácigo de chile hoy tiene cuánto tenemos hoy no 21 tenemos 21 hoy tienen 9 días de que los embrenen es de 21 oh sí miren sacando una gris y a todo pues a todo porque me va a caer mucha hoja la lámina este pues sí miren ahí tengo los taquitos ya listos porque ya el tobillo ya casi llegó al punto entonces no me digas que no me pongas probado me digas que la tibre también dice que no le llame dice ah vaya que no le llame dice la tibre no le esquivo ¿por qué tibre? miren pues siempre cuando camino es que se mincha no tiene dieta ay quiere que vayan de renqueando así no pero tiene que andar una muleta fíjese que cuando amanece bien bonito anda bien desinfladito buen agua se cayó anoche pero lo que no me gustó que no dormimos muy bien vaya miren para los que se recuerdan de esto tenemos unos chilolitos miren mi gente esto es similar a la mora miren mi gente tenemos unos loroquitos miren mi gente miren que bueno este chilolito empieza a a salir los primeros miren mi gente 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 así que aquí están unos chilolitos miren recién cortados fresquitos hola yesenia como andamos bien bien ubita va eso es todo bien buenos días mafalda mafalda como estamos bien eso es torocho ah no ha llovido aquí no aquí quedó para otro día otro día va a pasar lloviendo aquí como eso va como cuando va encensando por zona si no ahorita a penas empieza ahí está su paste miren ahí si va es que el medio ya está bien ubito no casi no no usted se restrega no y ella un calcetín ocupa para restregarse dice no un guantecito de calcetín pero para la cara usted oiga la virginia ah eso es bueno yo no no allá está pero ni nosotros nos acordamos ahorita si no preguntamos si no preguntamos y aquí quedó esta noche afuera el rum sí mi cojita es que es que ya no ya no le ha dado calentura solo a noche medio mire mire la vaquit no se la podrá tomar la vaquit no 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 yo no yo no yo es para niños para niños sí para niños es que lo que sea para niños se le puede dar eso se le puede deshacer en un poquito de agua y no es dulce la vaquita es puro dulce yo ayer iba a decir que por qué no le mandamos a buscar la taxin para niños sonia le podemos mandar a buscar la taxin para niños y la vaquita una taxin para la gripe y otra para la calentura también está la panadol ajá mira vea nosotros con chilillo de morro lo componía mi mami chilillo de morro cocido eso es bueno oiga pues mami agüita de morro pero eso si es algo amarga si si pero cocidas amarga llegó el morro morrito ahorita esto empieza y cuando entra el invierno mami usted ya no tiene con el capate pues bien se me murió pero alguien se puede conseguir y quien se va a morir la tuve la tiene más grande más pollo es que esas cotillas que dan para prevenir el dengue supuestamente así son que ella también agarra un vómito quien vomitó no al eso ya se va a morir imaginen yo si hay algo fuerte para que me llegue la gripe porque a mí la sonia anda gripe y no me la pasa es que a veces la gente es la defensa es porque hay gente que ligero va a ser cruculosa dicen pero no es otra aquí gracias a la garganta si por ahí no aguantaba esto de aquí en la garganta esto mismo hace esta minocena aquí y que allá anda quejó los besitos y besitos con este papucho ahí anda quejó los besitos y besitos conmigo yo es un cipote de los meros codiciados del cantón mami y bueno y mi pregunta es eso porque pues si es valiente miren eso la lengua de mi hermana la lengua tuya la lengua de mi hermana es la lengua de la neiti no se llama lengua de mi hermana bien se llama lengua mami la pila la lengua no porque me va a decir lengua de mi suegra mire tíl no 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 suena la lengua la lengua de mi vecina la lengua de mi suegra la lengua de mi vecina No llega a su vecina No llega a su vecina Qué ricos están estos chupes Puchito, vamos a hacer una sopa Ahí viene tu pregunta, mira ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde fue usted? ¿Dónde lo dejó? Por ahí Por ahí meterlo ahorita Pero después de donde le pegue el sol Vamos a ir Miren qué ricos Ellos están bien amarritos Dí Alexi que están secos Ya van a ver qué sopan Así que Ahí vamos a estar haciéndole Un chupón para el almuerzo Para disfrutarlo en familia Así que nos vemos y ya regresamos Mi gente Porque esto apenas empieza Y ya 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 Ya